Hoy es 12 de enero y es día de Santa Margarita Bourgeois. Esta mujer, la primera santa canadiense que nació en Francia en el año 1620, dedicó totalmente su vida a los más necesitados a partir de la edad de 20 años. Su campo de acción fueron las familias pobres, pero luego fue a Montreal, Canadá, entonces posesión francesa, y allí duró largos años. Se entregó con sus primeras hermanas a impartir una instrucción humana y cristiana tanto en las escuelas como en las parroquias, hasta su muerte, que tuvo lugar en 1700. En una época en donde no se concebía religiosas que vivieran fuera de la clausura de los conventos, Margarita, animada por la certeza del llamado de Dios, fundó en Canadá la primera congregación femenina sin clausura de la historia de la iglesia. La congregación de las hermanas de Nuestra Señora de Montreal. En 1652, Margarita se entera de que el gobernador de Montreal estaba buscando una maestra de escuela para su pequeña colonia, y ella interpretó esto como un signo de Dios y sirvió como maestra. En 1657, inauguró una escuela de Montreal que poco a poco va recibiendo más alumnos. Como ya no podía darse abasto y le preocupaba también la educación de los niños indígenas, regresa a Francia por ayuda. Un año más tarde retorna con cuatro jóvenes y comienza a pensar en fundar una nueva congregación religiosa que recibe el aliento del rey de Francia, al que visiten un nuevo viaje en búsqueda de más jóvenes que quisieran vivir su llamado. En 1676, el primer obispo de Quebec, Monseñor Laval, quiere orientar a la nueva comunidad según sus ideas. En 1683, el convento se incendia y dos hermanas mueren carbonizadas, entre ellas su sobrina. El nuevo obispo decide deshacer la comunidad e integrarla a las ursulinas que vivían en claustro. Margarita lucha y reza para que se manifieste la voluntad de Dios y finalmente, en 1698, las 24 primeras hermanas pudieron hacer la profesión de votos simples en la nueva congregación. Había fundado la primera escuela para indios en 1676 y tres años después había ya dos jóvenes iroquesas en la congregación. En 1685 fueron invitadas a Quebec y allí fundaron la segunda de las más de 200 casas que tendrían más adelante. Murió el 12 de enero de 1700 en Montreal. Esta santa mujer da ejemplo de lo que la vida contemplativa y de acción es, por un lado preguntándose constantemente a Dios qué quiere de ella y por otro lado realizando las acciones que está llamada a hacer. Pidamos a Dios esa gracia, que entremos en comunión con Él para saber qué quiere de nosotros y que no tengamos miedo de hacerlo nunca. Amén. Santa Margarita Bouglois ruega por nosotros.